Y esto es terrible, una mujer citó a la pareja de su conviviente, quien estaba embarazada para intentar acabar con su vida. Y es que esta mujer la secuestró y le realizó varios cortes en el cuerpo. Agentes de la policía pudieron dar con la captura de esta mujer, alias La Mata Bebé, quien en un ataque de celos acuchilló a una embarazada. La víctima, con siete meses de embarazo, era la expareja del actual conviviente de la agresora. Detuvieron el día de hoy, en la madrugada, a Elian Laguna Lozano, 21 años, quien con engaños llevó a la señora Vanessa Ruiz Orsi hacia el hotel El Elixir, en San Juan de Miraflores, dado que esta última se encontraba gestando y que había mantenido una relación anterior, con la persona de Luis Medrano Cárdenas, precisando que la detenida, Elian Laguna Lozano, de 21 años, es su actual pareja de este señor. La agresora citó a su víctima para supuestamente ayudarla a recuperar la relación con el padre de la bebé que llevaba en el vientre. Premunida con este cuchillo es que la amenaza, la obliga a ella a tomar una posición en la cama y procede a amarrarla. Ella está provista con guantes y le ocasiona ya cortes, específicamente uno en el abdomen, donde pone en peligro la vida de la criatura, de una niña, quien ya nació, ha tenido que ser inducida a su nacimiento prematuramente, dado a la gravedad de su estado. Ella entra al hotel con esta gorra puesta, con esos guantes y con... Pero ella al momento de salir ya sale con otra ropa, más o menos con una ropa, con esta chaqueta roja. ¿Qué es con la que había ingresado? Con la que había ingresado. En el interrogatorio con la policía, la agresora indicó que en enero de este año su pareja le habría confesado que iba a ser padre. Empezamos a atender. Él me dijo que no tenía pareja, que no tenía nada y todo esto. Yo sabía que él ya había llevado una relación de tiempo con alguien, pero él me dijo que no estaba con nadie. ¿Y esa relación de tiempo era con ella? ¿Cómo se llamaba ella? Vanese. Vanese, ya con Vanese. Con Vanese. Entonces, yo me entero de todo lo que pasó. Yo cuando encontré la prueba de embarazo. En enero, ese día que yo me enteré, él me dijo primero que solo había tenido un desliz con Vanesa y que por eso quedé lo basado. Listo. Después, yo quise hablar con Vanesa para aclarar esos temas. ¿Cuándo quisiste hablar con ella? Ese 13 de enero. Ese mismo día. Ese mismo día que yo por su celular de Luis agarré y le escribí. Si bien la situación de la madre es estable, la bebé permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital María Auxiliadora. La familia espera que esta mujer pague por el daño que le ha hecho a la bebé. Mientras tanto, ella se encuentra detenida en la sede de la de PINCRI de San Juan de Miraflores.